Dana Paola se fue unos días a disfrutar de la playa y así lo dejó en claro la cantante al publicar su viaje en redes sociales, vacaciones que disfrutó junto a su novio Alex Hoyer. Dana presumió tremendo cuerpazo luciendo diferentes bikinis, pero hubo uno que muchos no dejaron pasar. Y es que resulta que la cantante subió una imagen donde luce bastante sexy, presumiendo y luciendo su hermosa figura. Pero ya saben que hay gente muy odiosa que en todo se fija, pues en la fotografía Dana deja ver que tiene estrías en una de sus pompas, lo que bastó para que los haters anduvieran de criticones. La verdad es que casi ni se nota, pues es un cuerpo perfecto y luce divinamente, pero no falta quien ande de fijado y la verdad no es algo que se vea mal, pues es una mujer real que puede lucir lo que le dé su regalada gana. Hace tiempo Dana confesó que este tipo de comentarios le afectaban, pues alguien la había contratado para algún promocional, pero le hicieron ver que estaba subida de peso, lo que le afectó emocionalmente, pero ahora la cantante al parecer ya lo tiene muy superado y no hace caso a los comentarios malintencionados. ¡Gracias!